cada nicaragüense tiene derecho a estar informado ahora el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país noticias entrevistas debates y lo más viral te lo contamos ahora bienvenidos al podcast de artículo 66 les saluda wilmer benavides en los micrófonos marlin balmacea y esliz villachica a continuación un vistazo de los titulares que han marcado este día daniel ortega se esfuma y no da su discurso virtual en la asamblea general de las naciones unidas torturas psicológicas y aislamiento persisten contra opositores encarcelados en el nuevo chipote congresistas estadounidenses reclaman al fondo monetario internacional los millones otorgados a daniel ortega iniciamos el podcast ahora correspondiente a este viernes 24 de septiembre de 2021 la unidad nacional azul y blanco denunció la grave situación de violaciones a los derechos humanos que continúan padeciendo los opositores que han sido encarcelados en el contexto electoral la organización señaló que a tamara dávila la mantienen en aislamiento total mientras a margarita vigil presenta una delgadez extrema lo que la ha llevado a que en su rostro no le queden los lentes que usa pero los carceleros le negaron la autorización de recibir unos nuevos a los 37 presos políticos los siguen sometiendo a torturas psicológicas audiencias judiciales y respetando el debido proceso y les impiden recibir sus alimentos y una medicación conforme sus padecimientos escuchemos las declaraciones de alexa zamora del consejo político de la una pese a las constantes denuncias que hemos hecho de el maltrato y la tortura que están sufriendo no se le ha permitido tener acceso a una alimentación adecuada ni a una situación de detención que no atente contra su integridad física y psicológica pese a que nosotros estamos claros que esto es totalmente irregular el expresidente de costa rica óscar arias afirmó que en nicaragua existe una dictadura en todas sus dimensiones en referencia al régimen dirigido por daniel ortega y rosario murillo el exmandatario además calificó como una farsa el próximo proceso de elecciones generales que se realizará el 7 de noviembre el premio nobel de la paz de 1987 resaltó que en el país las instancias democráticas han desaparecido al igual que el sueño de la revolución que llevó al frente sandinista a retomar el poder en los años 80 escuchemos parte de la intervención de óscar arias durante el foro elecciones nicaragua 7 11 un proceso ilegítimo un demócrata de izquierda o de derecha debe reconocer que nicaragua es una dictadura en todas sus dimensiones en donde la separación de poderes ha desaparecido los líderes de la oposición son presos políticos y la corrupción se ha adueñado del estado en nicaragua el sueño de la revolución sandinista dejó de ser una quimera para convertirse en una abierta pesadilla una pesadilla en donde ser opositor al régimen conlleva amenazas persecución cárcel y en muchos casos hasta la muerte valdrá jensky el acérrimo defensor del régimen continúa sumando puntos ante la pareja dictatorial y este día fue nombrado ministro asesor del presidente para políticas y asuntos internacionales con este ya son dos nuevos cargos que ostenta el ex viceministro en menos de 30 días luego del despojo de sus 16 cargos diplomáticos que aplicó el régimen en febrero del presente año recientemente jensky fue nombrado también ministro consejero con funciones consulares en guatemala en su destitución como superministro daniel ortega no reveló los motivos ahora tampoco brindan más detalles sobre su regreso el orteguista consejo supremo electoral anunció que los grupos políticos que participarán en los eventuales comicios generales del próximo 7 de noviembre asumieron el compromiso de cumplir y promover el reglamento sanitario contra el COVID-19 durante la campaña electoral que iniciará mañana sábado 25 de septiembre entre las prohibiciones se encuentran la eliminación de las concentraciones masivas en lugares cerrados caravanas vehiculares y el tope máximo de participantes será de 200 personas en lugares abiertos los firmantes fsln plc aln apre pli yatama y camino cristiano nicaragüense apostarán por promover una campaña electoral virtual la comisión interamericana de derechos humanos expresó su preocupación por la acusación formal en contra del líder campesino pedro mena y la defensora de derechos humanos maría oviedo acusados por los delitos de conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional y propagación de noticias falsas a través de las tecnologías respectivamente el organismo urgió al régimen de daniel ortega y rosario murillo detener la criminalización y uso indebido del derecho penal contra personas opositoras y defensoras de derechos humanos así como a respetar las garantías del debido proceso el pulso le medimos el ritmo a la realidad los congresistas de eeuu albio cires y mark green enviaron una carta al fondo monetario internacional en la que exigen a la junta directiva adoptar medidas formales que prohíban al régimen de nicaragua reciba fondos para que se realicen elecciones libres y justas y que organizaciones independientes documenten una mejor en los derechos humanos en otras noticias daniel ortega desapareció del programa de oradores de la asamblea general de naciones unidas la vocera del régimen rosario murillo había anunciado la comparecencia virtual de ortega para el jueves o viernes de esta semana desde entonces ha guardado silencio mientras ortega no da la cara ante los líderes mundiales el secretario de eeuu anthony blinken y cancilleres de la región aprovecharon para sostener reuniones en nueva york blinken exhortó a los representantes de méxico belice costa rica guatemala panamá honduras y el salvador a apoyar al pueblo nicaragüense en el contexto de represión y violaciones a los derechos humanos por parte del régimen analizamos el tema con la economista y politóloga edipsia dubón muchas gracias edipsia antes de todo cuál es tu análisis acerca de esta ausencia de ortega en asamblea general de la onu bueno habría que recordar que hace pocos días de la oficina del alto comisionado de derechos humanos de naciones unidas presentó un informe en el respaldado por 50 países en el que prácticamente señalaban las violaciones de derechos humanos por parte del régimen de ortega y la falta de voluntad política de abrir las puertas para la visita del alta comisionada de las organizaciones de derechos humanos como amnistía internacional human right watch y en la fundación de bianca yager así como el incumplimiento de las resoluciones de la organización de estados americanos entonces es posible que el clima dentro de dentro de naciones unidas no sea el más propicio en estos momentos para un discurso que seguramente sería abiertamente cuestionado por estos 50 países que externaron su posición de forma contundente pero además también el día de hoy el departamento de los eeuu presentó una posición oficial a través de su ministro de exterior para américa central este link en el que señala básicamente un llamado a la región para que exhortar a los socios de la región centroamericana a que apoyen al pueblo de nicaragua en el contexto de la ola de represión y violación de derechos humanos es decir que básicamente el régimen en este momento se encuentra usted cuestionado por un grupo importante de países y sobre todo este una con una demanda contundente pues de habilitar en los derechos y las libertades y garantías ciudadanas que han sido complicadas y que en palabras del parlamento europeo en nicaragua se vive un estado de pacto verdad entonces creo que ese ese es lo que haya obligado al régimen a dar un paso atrás y reformular su estrategia de intervención en ese espacio tan importante la comunidad internacional está poniendo un cerco a ortega efectivamente creo que no es que no es que se le van cerrando las puertas creo que el régimen ha ido cerrando las puertas porque hay que recordar que dentro del órgano de estados americanos se ha mantenido dentro del artículo 20 lo que establece al tema de la apreciación colectiva es decir que sea a través de la diplomacia que los diferentes países puedan tener un acercamiento con el régimen se había creado un grupo de trabajo para hacer este acercamiento y buscar alternativas de salida sin embargo el régimen de forma contundente ha bloqueado las acciones de diálogo y negociación que fueron impulsadas por países cercanos a su arco ideológico en este caso de argentina y méxico y por supuesto que ha sido más frontal con los países que no están dentro de su dentro de su marco ideológico como son canadá chile colombia y otros países entonces este el que ha ido cerrando los espacios ha sido el mismo ortega con su actitud con su falta de tacto y de y de respeto a los otros países sobre todo ignorando que en este concierto de naciones esto estas normas vinculadas a la democracia y vinculadas al respecto de los derechos humanos es un acuerdo común que él mismo al firmar este la la carta democrática y la carta fundacional de la oea pues como representante de un estado se ha comprometido y sobre todo que además ha sido un actor vivo o sea no podemos decir que ortega puede negar lo que se ha firmado en nicaragua porque él tiene 40 años de estar en el en el espacio político de conocer la función de la oea de haber recurrido a la oea para enfrentar a somoza y entonces es interesante que él cuestiona ahora abiertamente a la oea pero como decimos lo que bueno por el canso bueno para la ganza ahora él no quiere que la oea con la misma contundencia con la que actuó frente a somoza ahora estuve frente a sus arbitrariedades consultamos a nuestros lectores que opinan sobre la ausencia de ortega en la onu y cuáles eran sus expectativas sobre el discurso escuchemos sus opiniones para mí me da lo mismo que participe o no participe porque ya sabemos que siempre va a decir lo mismo repite y repite la misma política es de tantos años de este señor no se puede esperar nada absolutamente nada bueno este señor está anclado en la década de los 70 de los 60 del antiimperialismo y el de antiimperialista no tiene nada seguramente le afectó el anuncio de los países de entre ellos el reino unido eeuu y los otros países que anunciaron que no existían los requisitos para hacer las elecciones seguro le afectó eso y no tiene argumentos para para hablar que que hablar si todo esto lo tiene a él comprometido que ya no puede ni siquiera el mismo defenderse el dictador no se quiso exponer ante una humillación mundial porque eso sería una derrota más de las tantas que ha sufrido y esta sería contundente después de lo que le sucedió a maduro el lógico que a él te iba a ir peor no se presentará porque no tiene palabras para hablar en esa en esa reunión él tiene palabras sólo para engañar al pueblo para humillar al pueblo matar al pueblo naciones unidas tiene que sancionar a ortega inmediatamente ellos tienen que ser ortega es un delincuente un asesino y no puede participar no puede invitar a un delincuente no puede estar en esa asamblea podría ser que ortega le dio vergüenza hablar en público y que le pasará lo mismo que le pasa maduro que fue por lana y salió trasquilado el mundo entero está en contra de él y sabe que lo está haciendo mal entonces el miedo que tienen ellos ya saben que son ilegales y legítimos de todos los ángulos entonces no tienen por dónde presentarse a los países del mundo tener miedo a decir la verdad por las consecuencias proyectadas cualesquiera que sean muestra una falta de fe y abundancia de miedo ese señor tiene miedo de salir ahora si el día lunes por ejemplo habla nicaragua pero ya no danilo ortega que es lo que se prevé que ya danilo ortega no va a aparecer sino que envía ponemos al canciller por ejemplo el canciller moncada qué qué significa esto estaría desestimando ortega la onu o es que tiene miedo precisamente bueno no no se podría decir que hay una desestimación pública si hay un acto de agravio a la onu en el sentido de que se espera en este tipo de asambleas en las que son los presidentes de los países los que intervienen hemos visto pues las recientes intervenciones de cada uno de ellos y se espera que él es se enfrente al concierto de naciones en ese espacio más global y rinda cuenta de su gestión y sobre todo exponga cuáles son las previsiones hacia el futuro obviamente esas esas previsiones no le son favorables y habría un cuestionamiento público y por eso quizás él está decidiendo no enfrentarse a ese espacio no sería normal verdad de que de que el canciller asuma esa responsabilidad por delegación del de del presidente del gobierno sin embargo de un mal sabor verdad porque al final estas estos países están esperando que él rinda cuenta sobre la situación de nicaragua y específicamente los países que estos 50 estarían listos seguramente para cuestionarlo abiertamente creo que no no nos sorprendería verdad es el comportamiento recurrente que han tenido solamente participan en los espacios en los que se sienten cómodos y saben que pueden tener control sobre la situación y de alguna manera simplemente actúan como en automático no repitiendo el mismo discurso sin respetar a las demandas del pueblo de nicaragua y mucho menos la de la comunidad internacional con este panorama como ahora los resultados de estos comicios será que la comunidad internacional lo declaré pues obviamente no legítimo no le dé validez bueno este es un proceso verdad lo primero es que se efectúen en el día de la convocatoria de las supuestas elecciones el 7 de noviembre y que esperar a que los órganos competentes en este caso la organización de estados americanos convoque a una a un consejo permanente en el cual se consolide esa percepción colectiva en la que ellos han estado y que se haga el conocimiento público que no hubo un reconocimiento de la resolución de del 20 de octubre y que de alguna manera el régimen hizo caso omiso a esas recomendaciones y ha perpetuado este las violaciones sistemáticas a los derechos y libertades consagradas en la constitución y en la y en la carta de naciones unidas de manera que hay un cuestionamiento público que dé pie a que las naciones de forma individual y los órganos colectivos como el parlamento europeo que ya lo señalaron anticipadamente esperan esa resolución de la oea puedan tomar una posición contundente sobre la falta de garantías la falta de competencia la falta de justicia electoral la falta de reformas electorales y que el pueblo de nicaragua prácticamente se le ha complicado su derecho a elegir se viene más presión entonces para ortega posiblemente desgraciadamente ellos han ido configurando su propia tormenta verdad en la medida en que se alejan de las normas democráticas en la medida en que no responden al cuestionamiento público no asumen las responsabilidades del estado consagradas en cartas convenios convenciones y además este ni siquiera o sea los acuerdos fundamentales pues porque al final han sido parte de todos estos procesos de cuestionamiento sobre el proceso electoral y a todas se han negado a modificar a través de una reforma justa y encima tienen 150 presos políticos sobre los cuales sus familiares han decidido informar sobre la condición crítica en la que se encuentran y demandando su libertad y esto el régimen no no ha dado respuesta pues es obvio que en la medida en que persista en violar los derechos humanos en la medida en que persista en cerrar las puertas para las elecciones verdaderas justas y transparentes pues en esa medida él está configurando su propia tormenta bueno muchas gracias edipcia muy amable a boca abriela para estar al tanto del acontecer nacional y conocer las voces calificadas sobre la realidad nacional ahora el podcast informativo sobre nicaragua tendencias la viralidad de las redes sociales chontaleños de 30 años a más recibieron su primera dosis de astrazéneca en los puestos habilitados en ese departamento para continuar con la jornada de vacunación contra el COVID-19 la inmunización empezó a la una de la madrugada de este viernes los ciudadanos pasaron en vigilia y al igual que en otros departamentos llegaron desde tempranas horas del día anterior para garantizar su inyectable las aglomeraciones y el proselitismo político persistieron el sábado 25 el proceso seguirá en managua el crucero y boaco y el lunes 27 continuará en la capital y llegará a los municipios de río san juan el régimen orteguista pese al incremento de contagios anunció más de 4.000 actividades para este fin de semana aquí termina el episodio de ahora de artículo 66 continúa informándose a través de nuestro sitio web www.articulos66.com síganos en nuestras redes sociales nos encuentra en facebook twitter e instagram y suscríbase a nuestro canal en youtube hasta la próxima la información verás y de primera mano está ahora ahora no te perdás el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país compartí y pasa la voz no te perdás la realidad del paísаться y la verdad del país Sports economists